Me pidieron dos, tres proyectos, este es uno de los que se inicia la idea. Está relacionado con todo lo que te conté antes, con el nacimiento de la raza. Tú ves una persona ahí, a una mujer, que se pretende que es Neji, Neji es una persona aquí que se pretende que es la mujer que está pariendo la raza, en realidad, una raza muñeca. Entonces hice una variante, hice la mujer y la mujer pariendo tan obviamente, un poco moví el elemento para poder una mujer expresándose con la tradición oral, con la palabra, porque la palabra es el nacimiento real. Yo creo que fue muy acertado la selección de Cielo. Están los borregos y marrón. Sí, el coyote, que son animales, está la luna, está el nacimiento de la raza. Y le siguen los círculos que son... Parte de la energía del sol, de la naturaleza, de todo lo demás, está relacionado con la fuerza que tiene el hombre. ¿Y los personajes que salen de ahí? Solo sucede la raza comiá, lógicamente ya, la raza actual y la raza de ese nacimiento. ¿Y termina, pues, en algo con figura de serpiente? Bueno, no termina, también comienza. Si ves para atrás hay una cola también, ¿no? Sí. Es que todos los murales que estoy viendo ahorita se llaman historias de la tierra y yo siempre representaré el mural que haga con ese tema yo con una serpiente, que es la tierra. Estoy contando una historia, entonces la serpiente tiene que estar presente como un fondo tanto compositivo como presencial también. Sí.